Salmo 59. Del Maestro de Coro. No destruyas de David. A media voz, cuando Saúl mandó a vigilar su casa con el fin de matarle, líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, de mis agresores protégeme, líbrame de los agentes de mal, de los hombres sanguinarios sálvame. Mira que acechan a mi alma, poderosos se conjuran contra mí, sin rebeldía ni pecado en mí, Yahvé, sin culpa alguna, corren y se aprestan. Despiértate, ven a mi encuentro y mira. Tú, Yahvé, Dios Sebaoth, Dios de Israel, álzate a visitar a todos los gentiles, no te apía desde ninguno de esos traidores pérfidos. Regresan a la tarde, aúllan como perros, rondan por la ciudad. Míralos desbarrar a boca llena, espadas en sus labios. Hay alguno que oiga. Mas tú, Yahvé, te ríes de ellos, tú te mofas de todos los gentiles. Oh fuerza mía, así a ti miro. Pues es Dios mi ciudadela, el Dios de mi amor viene a mi encuentro. Dios me hará desafiar a los que me acechan. Oh, no los mates, no se olvide mi pueblo, dispersalos con tu poder, humillalos, oh Señor, nuestro escudo. Pecado es en su boca la palabra de sus labios. Queden, pues, presos en su orgullo, por la blasfemia, por la mentira que bosean. Suprime con furor, suprímelos, no existan más. Y se sepa que Dios domina en Jacob, hasta los confines de la tierra. Regresan a la tarde, aúllan como perros, rondan por la ciudad. Vedlos buscando qué comer, hasta que no están hartos van gruñendo. Yo, en cambio, cantaré tu fuerza, aclamaré tu amor a la mañana. Pues tú has sido para mí una ciudadela, un refugio en el día de mi angustia. Oh fuerza mía, para ti salmodearé, pues es Dios mi ciudadela, el Dios de mi amor.